El Gobierno Nacional, Departamental y Municipal del Valle del Cauca llevaron a cabo durante dos días un encuentro en Buenaventura donde se adelantó la firma de la Propuesta de Visión de Desarrollo Regional en el posconflicto, la cual conformará una red de aliados estratégicos con el objetivo de impulsar las iniciativas de proyectos o las gestiones que se realizan en las comunidades. Viviana Obando, gerente del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial de la Agencia de Renovación de la Presidencia de la República para el Pacífico Medio, aseguró que es un paso importante para avanzar en el desarrollo regional. Este es un paso importante para poder avanzar en las fases que siguen, que son los encuentros municipales y el gran encuentro regional donde estarán los delegados de los cuatro municipios que integran el PEPAS Pico Medio, que es Guapi, Tindiquí, López de Micae y Buenaventura en su zona rural. Por otra parte, María Mercedes Campo del Fondo Mundial para la Naturaleza manifiesta que la firma de los Acuerdos de la Implementación para la Paz es la clave para el desarrollo de los territorios. Es clave, necesario y pertinente para construir una visión del territorio desde un enfoque étnico que permita que todas las voces de tanto de hombres, de mujeres, de los pueblos indígenas del pueblo negro se escuchen y sean tenidas en cuenta en este nuevo proyecto de país. Asimismo, cabe recordar que hace un año la Agencia de Renovación del Territorio de la Presidencia de la República inició un diálogo social con las comunidades de los municipios de Guapi, López de Micae, Tindiquí y Buenaventura y producto de dicho ejercicio ya existen 10 rutas metodológicas concertadas con consejos comunitarios y organizaciones indígenas de las cuales 7 de ellas están en Buenaventura.